En el Colegio Celestín Freignet trabajamos unidos para innovar. Por esta razón, contamos con la plataforma SerMás Digital, que facilita de manera didáctica el proceso de formación. Cada uno de los módulos de aprendizaje están diseñados para desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamiento, que guiados por los docentes, se convertirán en competencias para el saber. Esta herramienta pedagógica tiene el sello de garantía de CEINFES, empresa líder educativa que cuenta con un grupo de investigación avalado por Colciencias en categoría C. Extendemos la invitación a toda nuestra comunidad educativa para que aproveche al máximo este espacio de enseñanza-aprendizaje, demostrando como siempre que con dedicación y disciplina podemos lograr las metas.